Y fue ahí que cantamos esta canción que se llama A los Comienzos. ¿Para qué le ponemos tantos nombres a la muerte y al amor? Si después se nos caen de las manos. Inevitable, demasiado. Cerca uno del otro abrimos un periódico. En donde las mujeres mantienen pie de lucha. Y han olvidado invadir la agonía de la piel. ¿Para qué oíme bien? ¿Para qué oíme bien? ¿Para qué oíme bien? ¿Para qué tanto fragor frente al espejo? Si la imagen siempre es otra que viene de atrás. De lejanos comienzos, tempestades, de sombra. ¿Para qué tanto fragor frente al espejo? Si la imagen siempre es otra que viene de atrás. ¿Para qué si todavía no he podido sacarte del fondo de la pared? ¿Para qué oíme bien? Y de mis vigiles donde me ahogo sin saber. ¿Cómo se sale dejando allí? Dentro de la pieza que falta, el silencio o al menos Una idea de la muerte para sobrevivir A las palabras que no logro comprender Para que oíme bien Para que oíme bien Para que oíme bien Para que tanto fragor frente al espejo Si la imagen siempre es otra que viene detrás De lejanos comienzos, tempestades de sombra Para que tanto fragor frente al espejo Si la imagen siempre es otra que viene detrás Si la imagen siempre es otra que viene detrás Si la imagen siempre es otra que viene detrás Si la imagen siempre es otra que viene detrás As Dogships, Hope, y Light ¡Aplausos! Gracias por ver el video.